El Festival Internacional de Cine 22 por Don Luis celebra su onceava edición con cine de autor y con gran presencia mexicana. A la hora de seleccionar las películas de este festival siempre está muy presente la figura de Buñuel y seleccionamos primero cine de autor, cine libre, el cine que más allá de intereses comerciales lo que quiere realmente es contar una historia y ese es un criterio fundamental porque Buñuel fue el director de la libertad. Para Javier Espada, director del festival, México está unido a este evento y por eso en cada edición se dedica un día al país azteca que acogió a Buñuel en el exilio y le permitió volver a filmar. Desde el pasado domingo 2 de agosto y hasta el próximo día 7, tres largometrajes y cuatro cortometrajes mexicanos se presentan en esta cita cinematográfica. Matria, que ganó el premio Centro Buñuel de Calanda en el Festival de Cine Nuevo Mexicano de Durango y con ese galardón el director Fernando Llanos presentará el filme. También se proyectará Cantinflas antes de que se presente en España y con ello es la segunda vez que el director mexicano Sebastián del Amo estará en este festival, pues anteriormente ya ganó dos premios con el Fantástico Mundo de Juan Orol. En el Día de México, el próximo jueves, se presentará González Falsos Profetas, dirigida por Cristian Díaz Pardo y que será presentada por su protagonista Harold Torres. Por último, Javier Espada reiteró su deseo de que el Festival Internacional de Cine 22 por Don Luis pueda extenderse a México. Tenemos el proyecto de extender este festival a la Ciudad de México, concretamente a la Casa Luis Buñuel de México, dentro de una sinergia que como no puede ser menos entre el Centro Buñuel de Calanda y la Casa de México. Y entonces que allí, después de pasar el festival, se pueda extender de modo que las películas, la programación de Calanda se pueda ver en México. Con información de Adela Maxuini e imágenes de David del Río, enviados en Calanda, España, Notimex.